La fórmula de Omar Bazán Flores y Georgina Zapata Lucero presentó su registro como la planilla única para dirigir el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, en donde se propone al primero como presidente y a la segunda como secretaria general. Por ello, fue instalada la Comisión Estatal de Procesos Internos, la cual abrió el proceso de inscripción a las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde del viernes 21 de julio del 2017, dándose cita cientos de militantes en las oficinas del comité. Martín Valdivia fue quien presentó la propuesta, resaltando que se cuenta con el apoyo de los siete sectores y con la firma de los 66 comités municipales del PRI, faltando solo uno porque no pudieron localizar al dirigente, que se encuentra fuera del país, afirmando que son más de 8.000 consejeros políticos los que respaldaron la propuesta de Basanflores. Afirmó que esta fórmula será la correcta para que el PRI recupere los espacios perdidos durante el 2016, por lo que deseó el mayor de los éxitos en esta nueva etapa que habrán de emprender, ya que falta que se valide por parte de la Asamblea. Al ser la única propuesta, serán elegidos de manera automáticamente. En su oportunidad, Georgina Zapata agradeció el apoyo de los sectores que impulsaron su aspiración, en donde se establece un nuevo comienzo para el partido, el cual buscará seguir siendo la voz de la ciudadanía y en esa misma tesitura tener mayor presencia en el 2018, en un momento tan importante para el país que habrá de renovar la presidencia de la República. La diputada federal con licencia reconoció que hace falta renovar muchos mecanismos, por lo tanto, ella como Omar Bazán habrán de priorizar y escuchar desde las bases para hacer al PRI el partido fuerte que se distinguió por muchos años. Por último, Omar Bazán tomó la palabra y agradeció por el trabajo realizado a Guillermo Dowell Delgado, que estuvo al frente en los tiempos más complicados y que en honor a él se habrá de seguir defendiendo los principios y valores del PRI en Chihuahua. A los militantes, a los comités seccionales, a los líderes, a los campesinos, a las mujeres, a los obreros, a todos los que somos PRIistas, en cumplimiento de la convocatoria estamos hoy registrando esta planilla, una planilla de esperanza, una planilla de unidad con Georgina Zapata, una planilla que nos compromete a unificar el partido, una planilla que se fue sumando, como ya lo dijo mi dirigente del sector popular, Antonio Valdivia, que fuimos sumando en unidad para construir un partido unido y organizado. Por eso valoro la presencia de todas y de todos, los que en legítima derecho aspiraron por el cargo de dirigencia del partido. Admiro profundamente el esfuerzo, el talento, la lealtad del partido, de todos y cada uno de ellos que se encuentran presentes en este evento. A Ricardo Boni que se encuentra presente, a la diputada de Alan Terrazas, a la senadora Lidia Melodio, a Fermín Ordóñez, al ingeniero Pablo Espinosa que se encuentra presente y todos y cada uno de los que con el legítimo derecho participaron por reorganizar el partido. Todos, absolutamente todas y todos, lo que buscamos es construir unidad, construir un partido de esperanza, un partido organizado, un partido que somos gobierno, como bien lo dijo Gioquina, a nivel país, pero que somos oposición a nivel estatal. Que gobernamos cerca de 30 municipios y agradezco la presencia solidaria de los presidentes municipales que se encuentran en este evento importante. Un aplauso a ellos y a los ciudadanos. Un partido nacional, un partido nacional que gobierna México, un partido nacional que encuentra la unidad, un partido nacional que tiene programas y tiene presidente de la república. Un partido nacional que en Chihuahua se prepara para combatir a la derecha. Un partido nacional que en nuestro estado de Chihuahua, con muestra de civilidad y de entendimiento, el día de hoy estamos dando muestra del trabajo político, del oficio político de los triistas. Primero el partido y después cualquier institución personal.